La obra de arte en oficinas gubernamentales La obra de arte en oficinas gubernamentales Según la definición del término, el comodato es un préstamo de uso, en el que una de las partes entrega a otra gratuitamente algún bien no fungible, mueble o inmueble Para que se sirva de ella y restituya la misma cosa recibida, lo cual utilizan instancias como el Instituto Nacional de Bellas Artes con el acervo que posee de acuerdo a la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos En 2006, al finalizar el gobierno de Vicente Fox, el INBA dio a conocer que 119 obras de artistas que se encontraban en Los Pinos fueron regresadas a las colecciones permanentes de los museos de las que salieron Entre ellos, el de arte moderno, nacional de arte, de arte contemporáneo internacional Rufino Tamayo y de arte Carrillo Gil Mientras que en el sexenio de Felipe Calderón y Nojosa, se dio a conocer que las 33 obras de la colección solicitada en 1993, se encontraban exhibidas en la residencia oficial de Los Pinos En las paredes de los espacios protocolarios, ¿cuáles obras de arte contempla el comodato? La declaratoria de monumento puede comprender toda la obra de un artista o solo parte de ella Esta puede ser expedida por el presidente de la república o, en su caso, el secretario de cultura Gossip los artistas mexicanos cuya obra fue declarada monumento artístico son José María Velasco, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Gerardo Murillo, Dr. ATL IGN David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo, Saturnino Errán, Remedios Varo y María Izquierdo En el caso de las galerías como Nina Menocal, las obras que exhiben están a consignación El préstamo es directo ocurre con el artista La figura de comodato también puede ser a través de dependencias oficiales, a través de la secretaria y el Instituto Nacional de Bellas Artes Política Política ¡Suscríbete al canal!